La noticia. El luto embarga a varias familias del Caribe colombiano por la triste desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de tres menores de edad que murieron ahogados en aguas del Mar Caribe y cerca al Golfo de Morrosquillo, en el departamento de Sucre. Tres menores de edad de 17, 16 y 9 años que se encontraban adelantando actividades recreativas en áreas de playa del municipio de Coveñas, sin embargo, fueron reportados como desaparecidos por parte de sus familiares. De forma ininterrumpida, el Cuerpo de Guardacosas de la Armada Nacional, con el apoyo de la comunidad, han venido adelantando estas labores de búsqueda y es así como el día de hoy fueron encontrados, infortunadamente, fallecidos estas tres personas. A esta hora, unos 56 barrios de Cartagena permanecen sin el suministro de agua potable debido a un daño en la tubería causado por un contratista de la empresa de energía Afinia. Se estima que unas 107 mil personas están afectadas sin el suministro del preciado líquido. Y en este momento se está coordinando toda la logística para arrancar o iniciar con la reparación de ese año. Inicialmente estimamos una reparación de cerca de entre 18 y 20 horas. Estaremos informando más adelante y con varia frecuencia el avance de la situación. Lo desarrollaron uniformados de la Armada Nacional en Aguas del Mar Caribe, donde interceptaron una embarcación que transportaba más de media tonelada de cocaína y animales en cautiverio cerca al departamento de La Guajira. En las 5 millas náuticas de Río Hacha, se dio la incautación de una embarcación que llevaba a bordo 0,4 tripulantes, 3 de nacionalidad dominicana, 0,1 de nacionalidad venezolana, quienes llevaban a bordo 550 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Adicionalmente, llevaban a bordo 0,3 monos aulladores. El nuevo alcalde de Cartagena, Dumec Turbay Paz, sigue desarrollando una nutrida agenda con empresarios de La Heroica para buscar puntos de consenso que le permitan al corralito de piedra salir de la crisis que dejó la actual administración de William Dow Chamarr. La ciudad necesita definir cuál es el turismo que quiere y cómo el gobierno de la ciudad y los actores involucrados también pueden destacarlo. En contexto, noticias.com